¡Aplausos! Santi volvió nuevamente con Loli, están todos muy emocionados, escuchaban los gritos de todos acá y no saben lo que era, están todos los actores viendo el capítulo, están todos muy pero muy emocionados, estamos en vivo, 10 minutos pasan para las 12 de la noche y ha llegado el momento de recibirlos a ellos con un fuerte aplauso, ¿están listos? Aquí está el elenco de grabados. Reciban con un fuerte aplauso a Tansy Duplá, Daniel Cernes, Isabel Macedo, Luciano Leirado, todo el elenco está acá, Marco Antonio Caponi, Natalie Pérez, están todos Gastón Sosfriti, Andy Congresor, todo el elenco de grabados, Mirta Busnelli, toda la gente que los ha acompañado a ustedes durante todo este año en la pantalla de SNP y este aplauso de pie de toda la gente que está aquí en el Gran Rex y acaban de vivir este apasionante final de la historia del año. ¡Graduados! 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 Y sueño cada noche como No permita el cielo, no Que se apague esta ilusión Para los graduados Que no olvidan esta pasión Y si el destino nos cruzó Tal vez sea lo mejor Y aunque duermo poco Y sueño cada noche como Estamos en vivo con todo el elenco de graduados Toda la gente que ven acá sobre este escenario Es el elenco completo Más varios de los invitados que han participado Durante todo el ciclo Más el equipo de producción, dirección Están todos acá Felicitaciones a toda la gente que ha hecho graduados Se me encanta éxito Y por supuesto a sus protagonistas acá La protagonista absoluta Nancy Duplá Emocionada imagino con todo esto Bueno han reventado aparte el rating Más de 37 puntos rating Una locura, es como un mundial fue esto Un mundial Había mucha gente acumulada acá Totalmente Esto es un punto Pero totalmente La verdad que tenemos una sorpresa Aparte para vos Nancy Para Juan Para Isabel Para todos Luciano Para todo el elenco Para que disfruten De este momento Como se merecen Esta despedida De parte de todo Telefe Y de toda la gente Que los quiere tanto Y que aprendió a amarlos Durante todo este año A través de graduados Este pequeño homenaje para ustedes Mira Que no voy a olvidar Me parece que vamos a ser re mejores amigas Me parece que sí Cortándome el pelo Una vez por mes Y si me plazó La formalidad No te sentés arriba de mi hermano Que le vas a aplastar toda la pichina Eso, en idioma de elefante Eso Viento del sur O lluvia de abril Quiero saber Donde debo ir Yo quiero estar Sin poder crecer ¿Cómo te llamás? Benjamín Pardo ¿Vos? Andrés Hotzer Hotzer ¿Vos te molestas que te digamos Tuca, Benjamín? ¡Guau! No, no sé ¡Tuca! Está bueno No, porque se me está re pegando ¿Entendés? Pedro Soy Hola 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 ¿Ves a mí? Sí, es manga de puto Me quedan para siempre Nadie se animó a decir Una verdad Siempre el miedo fue tonto ¿Me ayudas? ¿Me das una mano? De qué, dale Baila conmigo Quédate acá Sí, sí, por favor No, yo no bailo Que Pablo se descompuso Quédate acá Bueno, un abrazo Sí Una mujer Una casa pobre Años de aprender Cómo compartir Un tiempo de paz Nuestro hijo atraerá todo lo demás Gracias, graduados Eso es lo que todo el país le quiere decir Porque realmente fue una historia conmovedora Están todos muy emocionados ¿No? Se armó Extrañamos mucho Quisiéramos tenerlos acá Contra nosotros Pero están con nosotros también Pero creo que lo que han armado Bueno, acá lo que se ve también en el público Hay muchos niños Muchos adultos Hay de todo Y creo que eso es lo que pasó en la pantalla de Telefe Mucha gente Charri también Pablo Charri Vino también a verte Está mi novio Está el verdadero novio Ahí está, ahí atrás Él se queda atrás porque hoy no es el plató Pero fue uno de los invitados también del programa Pero mirá qué cosa Él se queda ahí atrás como... Sí, sí, sí Javier El coordinador no quiere mostrar la panza Que le quedó con los años Bueno, todos los que han entrado Bueno, está Sandra Amiano Están todos Listo de Ruiz Luciano Salazar No, nos han acompañado Todos han dicho que sí A venir a participar con nosotros Ahí está el Baiano Está el Baiano Está ahí atrás Están todos Bueno, Luciano Isabel Están todos muy emocionados, ¿no? Es muy impresionante esto La verdad Terminar este programa Que fue hermoso Va a estar en el corazón nuestro Eternamente Estos compañeros Están lindos Compañeros, actores Y el resto Los técnicos Los directores Los que escriben Los productores Nada, yo los amo Amelie Vestuario Bueno Nada Gracias a ustedes Por acompañarnos siempre Y... Buenas fiestas Y fue hermoso Aparte ver este final De que se hayan reunido Porque parecía Viste que se cortaba todo Y volvió el amor Y ella está emocionadísima Y no es para mí No es porque fue un personaje Muy fuerte Que lo hiciste excelentemente bien Así que Felicitaciones Saber Gracias La suerte Nosotros de formar parte De esto Y entonces estamos muy felices De que ustedes nos hayan acompañado Son todos Son todos Grandes actores Acá lo tenemos a Juan Leirado También Grandes actores Todos Pero se creó como un clima De graduados De verdad ¿No? Porque este programa Graduados Lo hicimos Todos Todos Nosotros Y ustedes En realidad Ustedes también Son los protagonistas Porque sin ustedes No hubiese existido Hijo de equipo Claro, uno tiene que mirar Toda la gente Con este gran éxito De Telefe Muy feliz navidad Para todos Muy feliz año nuevo Y nos vamos bailando ¿Les parece? ¿Nace? Vamos bailando 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 Vamos bailando La música De grabados Muchas gracias Feliz año nuevo Feliz de fiesta Esto ha sido grabado Por TNC Gracias No permita el cielo No Que se apague Esta ilusión Para lograrlo Que no olviden Esta pasión Y si el destino Nos cruzó Tal vez sea Lo mejor Y aunque duermo Poco Soño cada noche Como Yeah Yo Coincifo Tu escritura Pero extraño Tu cintura Hay cosas Que no voy a olvidar Si me obsesiona toda hora Tu vestido De señora También Te lo podría sacar ¡Suscríbete al canal!